muy buenas familia espero que estéis de maravilla y vamos hoy a por una clase especial con emilio calvo que es una persona a la que aprecio y admiro muchísimo he tenido la fortuna pues de poder compartir y hacer un directo juntos hace poquito luego también de tener alguna reunión de poder hablar de ver de primera mano qué es lo que lo que hace y todo lo que aporta y me parece alucinante tanto que le pedí que por favor diera una clase para toda la familia deportista toda la comunidad de miguel camarena salud y también seguramente hay aquí personas de marketing para entrenadores para que os llevéis oro hoy oro en cuanto a todo lo que tiene que ver con gestión emocional y cambio de creencias porque las creencias son la base de todo bueno gracias de corazón emilio por estar aquí y gracias a todas las personas que estáis en directo ya las que lo veáis en diferido muchas gracias y si quieres cuéntanos un poco quién eres que te ha traído aquí que nos vas a contar hoy cuéntanos bueno lo primero darte las gracias a ti porque ya sabes que el día que te conocí en persona te dije tú no lo sabías pero llevas ya casi dos años siendo mi entrenador personal y es que yo me apunté a tu programa hit y desde entonces cada mañana la primera hora durante unos 15 20 minutos estoy contigo así que eso tú no lo sabías y y la verdad que a mí me me ayuda mucho tu entrenamiento y fíjate yo empecé a seguirte por por el entrenamiento porque quería cuidar mi cuerpo y y como siempre vamos con las prisas pues necesitaba algo que que me diera resultados en empleando poco tiempo y para mí tu curso fue esencial pero luego claro que empecé a seguir y me di cuenta digo jolín miguel tiene un montón de cosas afines a mí en cuanto a desarrollo personal y bueno a partir de ahí yo creo que hemos tenido una admiración mutua así sin saberlo hasta que hasta que no hace tanto que coincidimos y bueno yo llegué hasta aquí como tú sabes de causa causa lidar yo pasé de tenerlo absolutamente todo 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 a pegarme un gran batacazo el universo me mandó dos lecciones que bueno en aquel momento no supe encajar caí en una profunda depresión intenté incluso una tontería que gracias a dios no lo conseguí y bueno yo busqué estas herramientas para mí si a mí tú a mí me dices hace 10 años que yo iba a ayudar a otras personas pues nunca me lo hubiese imaginado yo tenía carpintería tenía un club de pádel yo era el tío más feliz del mundo eso creía hasta que me pegué aquel batacazo gordo y bueno busqué estas herramientas para para mí luego cuando llegaron a mí recuerdo que lo primero que dije es no puede ser tan fácil no puede ser tan rápido digo pero pero porque esto no se enseña en las escuelas no y de ahí bueno pues por casualidad porque eso sí que fue casualidad tuve que ayudar una amiga que lo estaba pasando mal y le dije mira vas a hacer de conejillo de india porque yo nunca he pensado ser coach además la palabra coach y coaching a mí me todavía me sigue rechinando y bueno pues empleé las herramientas con esa amiga le ayudó muchísimo y luego con otro y luego con otro y cuando me di cuenta estaba haciendo mi primer taller presencial cuando me di cuenta estaba escribiendo mi primer libro que recuerdo que toda mi familia mis amigos decían pero pero es una locura un libro no bueno pues en poquitas semanas fue un beser en amazon y yo súper agradecido y luego cuando llegó mi primer taller presencial bueno mis amigos me lo decían pero yo mismo me lo decía digo pero milio pero estás loco un taller presencial bueno pues ya no sé cuántas ediciones llevamos hoy y bueno y al final recuerdo que en 2021 empezamos a echar mi equipo yo números y ya habíamos tenido la el honor el privilegio porque para mí es un honor de haber podido llegar a más de 4.000 personas y yo decía digo jolín ese número cuando al principio eran 100 y luego eran 200 así que bueno miguel que te digo que busqué herramientas para salir de una depresión y hoy resulta que me dedico que me lo iba a decir ayudar a otras personas no a salir solo de la depresión sino a mejorar cualquier resultado que tiene la vida y bueno pues ese es un poquito el resumen de cómo hemos llegado hasta aquí qué bonito emilio muchas gracias por compartirlo y yo creo que esto también inspira a muchas personas que por lo que sea ahora estén en un momento en su vida de estar en un pozo o pasándolo mal yo también he estado ahí sobre todo entre los 20 21 años estuve en un pozo ahí me fui hundiendo cada vez más pero bueno no hay problemas o sí que hay problemas pero en realidad son maestros encubiertos cuando sabemos verlos verlos bien podemos aprender un montón de ellos hay otra manera de vivir la vida incluso situaciones difíciles y sobre eso vamos a hablar hoy también así que gracias por compartir tu historia emilio me alegra mucho también estar compartiendo contigo aunque sin saberlo todas las bueno sí que lo sé pero aunque no te vea yo aunque tú me veas por las mañanas ahí con evolución fit me alegra me alegra un montón poder echarte una mano con tus entrenamientos diarios es genial pues nada dime tú un poquito qué quieres que yo le pueda aportar a auto audiencia bueno creo que me habéis hablado que te gustaría que habláramos de creencia tiene un poquito por dónde quiere que tiremos porque ya sabes que yo tengo aquí repertorio para estar horas hablando así que dime un poquito qué es lo que crees que yo le puedo aportar más y sobre eso charlamos un ratito genial hoy vamos a estar un poquito más de una hora lo digo para las personas que estáis aquí quedaos hasta el final no vamos nos lo perdáis os va a encantar os lo puedo asegurar y me preguntó emilio el otro día que sobre qué queríamos queríamos vamos quería que hablásemos para la comunidad y yo le dije que el tema de creencias y gestión emocional me parecía muy potente pero ya que hay aquí personas también podemos hacer algo adaptado no enlatado es decir ya que estáis aquí podéis ir haciendo preguntas y así aprovecháis ya que estáis en directo pues tenéis ese privilegio de poder preguntar a emilio lo que sí me gustaría es empezar por tema de creencias porque en sí es es la base de todo al final la creencia pues te genera los pensamientos sentimientos acciones te lleva unos resultados u otros son como esas semillas pero claro que qué difícil es a veces no cambiar esas semillas esas creencias por dónde empezamos emilio y por qué es importante hacerlo pues mira miguel yo la coincido contigo plenamente en que si tuviéramos que resumir todo lo que conforma el mapa mental y la programación inconsciente podemos decir que todo parte de una creencia si crees que puedes como decía henry forno si crees que puede puede si crees que no puede no puede pero bueno las creencias sólo son bueno sólo y al mismo tiempo una parte tan importante pero no dejan de ser una parte de las ocho que son ocho que influyen en cada decisión que tomamos y a mí me gustaría si quieres que vayamos un poquito al principio de todo porque la creencia creo que mayor que tenemos a nivel general es que nuestra vida nuestros resultados dependen de nuestras circunstancias en mi relación de pareja no va bien porque mi pareja es bla 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 no gano más dinero porque mi jefe bla 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 o porque el gobierno o por la situación que sea no no me va mejor porque no tengo estudios no no consigo mejores resultados porque no tengo fuerza voluntad etcétera no pero creemos que nuestro resultado depende de las circunstancias y no es así y tú lo sabes no cada día tomamos una media dependiendo del libro que leas anda entre 40.000 y 70.000 pero cada día tomamos una media de 50.000 decisiones y eso es una barbaridad yo el día yo el día que me llegó ese dato lo primero que dije no yo no tomo tantas pero es que el 95% son inconscientes como yo contesto ante un evento es una decisión yo le llamo micro decisiones o sea si tu pareja te dice cariño tira la basura tú le puedes contestar si mi amor o le puedes contestar porque yo siempre o porque yo ahora cuando tu jefe te dice entrégame este trabajo puedes decir pues encantado de ser de ayuda a la empresa o sin darte cuenta puedes decir porque me toca a mí siempre el trabajo todas esas micro decisiones son las que al día está comprobado por la neurociencia son más de 50.000 entre 50.000 y 70.000 y el 95% son inconscientes entonces como yo contesto ante cada evento en una glorieta alguien me cierra el paso y también yo puedo contestar con un insulto o puedo decir no pasa nada todo va influyendo y todas esas micro decisiones son las que van conformando nuestros resultados no entonces la pregunta inteligente sería qué hace que ante el mismo hecho unas personas tomen una decisión inconsciente y otras tomen otra yo para mí aquí es donde donde está el medio yo todo te preparo una diapositiva que me gustaría compartirte mira ahí tienes una no digamos que tenemos el mundo perdón que la paso por aquí el mundo exterior ok es todo lo que ocurre en nuestro entorno y tenemos cinco sentidos y a través de esos cinco sentidos percibimos pues como te he dicho antes lo que te dice tu jefe lo que te dice tu pareja lo que te dice tu hijo lo que te pasa en el banco absolutamente todo luego todo eso pasa por ese filtro que es la programación inconsciente que le podemos llevar creencias pero ya te digo que yo le he dividido en ocho y la creencia es una parte muy importante pero es una de esas ocho vale la programación inconsciente luego os diré cuáles son esas ocho partes y dependiendo de la programación cada persona va a procesarlo de una manera o de otra y va a tomar una decisión una acción y fíjate como esa acción es la que conforma tu mundo exterior y ya entras en la rueda de hámster no si tu acción es buena tu mundo exterior habrá mejorado percibirás algo mejor tu programación influirá pero como tu programación inconsciente te lastre y la acción la decisión que tomas sea negativa tu mundo exterior va a empeorar y ya entras en la rueda de hámster no entonces miguel para mí ahí está absolutamente todo si tú cambias cualquiera de esas ocho partes de tu programación inconsciente tu vida va a cambiar sí o sí imagínate si cambian las ocho no entonces lo que quiero llevar a las personas que estamos compartiendo ahí con ellos no sé si en instagram podrás ir a la cámara y que y que vean esta diapositiva me da un poquito de rabia que se la pierda pero hago un inciso rápido no os preocupéis los que estéis en instagram y no podéis ver las diapositivas porque esta clase mañana la voy a subir al canal de youtube la mañana la podéis ver entera con las diapositivas entonces si queréis los que estéis en instagram podéis simplemente escuchar iros a dar un paseo y escuchar porque escuchando también vais a poder interiorizar todo me parece me parece fantástico me da un poquito de rabia porque yo tenía preparado instagram para decidir a la cámara pero algo pasa que no se ve bueno pues como te decía si tú te fijas en la causa de todo está en la programación mira la diapositiva toda la causa nos peleamos con nuestra pareja nos peleamos con nuestra economía nos peleamos con nuestro nuestro jefe si tú le preguntas a cualquier persona si quieres cambiar mejorar con tu vida todas las personas te van a decir que sí el cien por cien pero se están peleando contra la causa y si tú te das cuenta el motivo de todo pero nos está peleando contra los síntomas el motivo de todo es la programación inconsciente que hace como de filtro que es como si tuvieses una gafa una lente y aquí con esa programación es con la que tú vas viendo el mundo entonces donde hay que irse es a esa programación a esas creencias y ese a esas otras siete partes que ahora voy a compartir no sé si aquí me quieres hacer alguna pregunta con inciso miguel estoy vamos totalmente de acuerdo y yo recuerdo empecé con este este cambio de creencias a los entre los 20 y 21 años cuando tuve la etapa difícil trajo muchas cosas buenas y entre ellas está y me di cuenta de que claro vives la vida muy diferente cuando crees que la vida es sufrimiento como yo creía en ese momento no cuando crees que la vida es un regalo o cuando crees que la vida es una aventura y lo mismo con la pareja lo mismo con el dinero lo mismo con la salud con el amor pero bueno no me adelanto que luego nos contarás esto sólo lo digo para que la gente vaya pensando ostras pues sí claro es que yo pienso que la vida es dura si yo creo que la vida es dura cómo voy a llevar una vida sencilla no exactamente y esa es una de las mayores creencias y yo también la he tenido o sea yo mira me iba muy bien en el mundo de los negocios pero recuerdo que mi creencia y tenía mucho que ver con la admiración que yo tenía por mi padre yo tenía la creencia de que si no trabajaba duro o no era buena persona o no me merecía el éxito y el caso que conseguía cosas pero un esfuerzo tremendo y es quitarte esa y otras creencias de encima no y te das cuenta de que todo fluye de una manera mucho más simple pero repito te tienes que ir a la causa y vuelvo a poner la diapositiva cuando tu relación de pareja no va como a ti te gustaría cambiar no es la solución te lo aseguro si tú no tienes la programación adecuada para tener una relación plena no te va a ir bien y te digo mira la estadística dice en europa que de cada 10 parejas que comienzan una relación ya no hablamos de boda porque hoy no hay tantas parejas casadas pero bueno 10 10 parejas que están 7,2 se separan en un plazo de 10 años 7 de cada 10 ok pero si la solución fuera cambiar de pareja digamos que en la segunda relación te debería de funcionar mejor pues no las personas que empiezan una segunda relación después romper la primera la estadística sube de 7 a 9 de cada 10 entonces repito te tienes que ir a la causa no es el cambio de pareja sino la programación pero lo mismo sucede con la economía te va mal la economía y ahora está muy de moda hacerte emprendedor no es la solución porque si tú no tienes la programación adecuada para ser emprendedor no te va a ir bien porque vas a tener creencias con respecto al dinero con respecto a la seguridad con cualquier área que quieras mejorar en tu vida necesitas irte a la programación así que para mí la pregunta inteligente sería emilio se puede cambiar la programación totalmente si si se hace de la manera correcta y a mí me gusta irme a la ciencia yo no utilizo la palabra odio nada más que en una en una frase y siempre la digo porque sé que impacta yo la motivación yo con la motivación es algo que no puedo porque veo por ahí a personas que se motivan pero a la semana a las dos semanas se van entonces si tú te vas a la ciencia ok te va a decir que la motivación no te sirve que aprender a poner metas no te sirve en primera instancia leer libros te ayuda pero no te sirve entonces mira lo que nos dice la la neurociencia comparta ahí una diapositiva no tenemos unos 100 mil millones nada más y nada menos que de neuronas estas neuronas están organizadas en en red y que esa esa fotito que veis a la derecha están organizadas en red esas neuronas organizadas en red cuando tú vives un estímulo externo se va a activar una de esas redes neuronales ahora vais a ver que se llaman aprendizaje ok y desde ahí se desencadena una serie de señales químicas y de impulsos eléctricos en nuestro cuerpo nuestro cuerpo funciona con química y con impulsos eléctricos y dependiendo de cómo estén organizadas las redes neuronales vas a tener unos impulsos eléctricos unos químicos si tenéis un pensamiento positivo tu cuerpo vas me voy a poner por aquí para que me veáis tu cuerpo va a agregar cortisol si tienes un pensamiento negativo si tienes un pensamiento positivo vas a agregar hormonas como la oxitocina vale os pongo un ejemplo de cómo funciona esta red neuronal imagínate que yo he vivido un aprendizaje y el aprendido a crear una señal de alerta ante un peligro real esto viene desde los tiempos de las cavernas cuando nuestro tatarabuelo cavernícola veía un diente tigre de sable detrás de un matorral no se iba a parar a preguntar si el tigre era vegano o si ya había comido automáticamente señal de alerta el cerebro manda una señal a las glándulas suprarrenales que están por aquí detrás las glándulas suprarrenales generan cortisol y adrenalina eso va a todo el cuerpo toda la sangre pasa a los cuádrices que son los músculos más grandes que tenemos para correr a los vices a los antebrazos para pelear se dilatan las pupilas y se acelera el corazón en ese momento nuestro antepasado ya está preparado para la lucha o para la huida ok y este sistema durante muchísimos años nos ha salvado la vida incluso hoy en día ante un peligro real el problema es cuando no hay un peligro real como un tigre detrás de un matorral y el y la señal de alerta sale de un pensamiento y si mi jefe me dice que no sé qué y si yo no consigo que este negocio funcione y si le digo hasta mi pareja y me contesta mal y el mecanismo es exactamente el mismo el pensamiento las glándulas suprarrenales cortisol todo el cuerpo en posición de alerta lucha pero como no hay un peligro real me quedo enganchado al cortisol ok y estoy creando en mi mente una neuro asociación se están conectando x miles de neuronas y estoy creando un aprendizaje y ese aprendizaje que hoy puede ser por una charla que voy a tener con mi jefe y cree un pensamiento de miedo y crea una neuro asociación vamos a llamarle de miedo ya se me queda ahí grabada y ante cualquier estímulo similar se va a volver a activar mira os voy a compartir una diapositiva que es súper interesante esa es una bueno ahí tenéis una diapositiva de una red neuronal pero mirad esta que os voy a poner ahora el vídeo es un vídeo de 30 segundos mira lo que hace la neurona veis cómo se van conectando media derecha a izquierda vale bueno pues ya pues quiero que entendáis algo hay un principio en neurociencia que se llama principio de G y que dice que cuando un grupo de neuronas se conecta de una manera repetida continua ellas mismas se preparan incluso se adaptan químicamente para que la próxima vez que vivas un estímulo similar la conexión sea mucho más rápida y mucho más efectiva tenéis que entender que el cerebro está diseñado para ahorrar energía entonces qué quiere qué quiere esto decir en cristiano que si yo me he contado una historia con respecto a mi jefe con respecto a mi pareja con respecto a mi cuerpo con respecto al dinero lo que sea esa neuro asociación se queda grabada si sucede más de una vez por el principio de G se crea ya lo que yo llamo una autopista neuronal ya se queda grabado a fuego y a lo mejor sólo ha pasado una vez pero ha sido suficientemente fuerte pues también se queda el aprendizaje y aquí ya tenemos un problema porque cuando tú tienes os comparto la diapositiva esa neuro asociación creada porque esto es como aprender a montar en bici en bicicleta pueden pasar años pero esa neuro asociación está ahí y apenas que practiques vuelves a montar en bicicleta bueno pues apenas que vuelvas a tener un pensamiento similar de miedo de carencia de creencia lo que sea esa neuro asociación se va a activar y sin tú darte cuenta entras en una reacción química y ya entras en cortisol en adrenalina en estrés y claro deja de ser tu mejor versión sin darte cuenta casi que te has convertido en un adicto a esa sustancia esa neuro asociación es lo que yo llamo un aprendizaje y una vez que se graba un aprendizaje en ti eso no lo vas a quitar ni yendo a distintos cursos pueden mejorar algo pero no se quita tan fácil ni leyendo libros vas a mejorar pero te repito que el aprendizaje se queda ahí y por supuesto nada de motivación necesitas aprender esto de la neurociencia decir ok se puede romper una neuroconexión y crear una nueva y aquí está la clave y esto me gustaría que que lo lleváis grabado bueno sabéis que un ordenador si tú le quitas una tarjeta si no le metes otra deja de funcionar pues los neuro aprendizajes las neuroconexiones sucede exactamente igual si tú rompes una tienes que crear una nueva ok entonces todo lo que sea un aprendizaje sea preparado para que tu respuesta sea automática casi sin darte cuenta creemos que dirigimos nuestra vida pero 97 por ciento de la población vive en piloto automático miguel así que me gustaría llegar a este resumen no tenemos una programación inconsciente esto no lo he dicho por no entrar aquí pero la mayor parte se grabó antes de los siete años cuando nuestra mente funciona con las ondas en más baja frecuencia para que absorbamos más información el inconsciente lo graba todo 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 tenemos creencias que ni sabemos que están ahí ok y la y como la mayor parte se grabó entre los tres y los siete años ese programa no lo elegiste tú si tú hoy quieres ser emprendedor y el programa está más alineado con tener un sueldo fijo tu misma programación te va a sabotear si tú quieres tener una relación de pareja plena pero sin saberlo tienes creencias con respecto al otro sexo ok a lo que significa una relación de pareja tu misma programación inconsciente te va a sabotear vale y como hemos dicho por el principio de jefe esa programación está grabada a fuego en nuestras neuronas y como el cerebro está diseñado para ahorrar energía una vez grabado un patrón aunque tú quieras cambiarlo no nos sale solo te das cuenta miguel porque tantas personas quieren cambiar algo en su vida tú que estás más acostumbrado a la parte está de entrenamiento no quiero escoger el hábito de entrenar pero no soy capaz quiero adelgazar pero no consigo perder te das cuenta porque es tan complicado porque esto de neurociencia que yo estoy haciendo un resumen de muchísimos libros en algo un poquito breve no se enseña en los colegios y creemos que nos falta fuerza voluntad que es que no somos capaces simplemente es un tema químico o sea es que realmente una vez grabado un aprendizaje y entre los tres los siete se ha grabado una cantidad increíble como no acudamos a la neurociencia y veamos qué se puede hacer que lo comento a compartir ahora miguel es muy 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 difícil crear un cambio vamos estoy 100% de acuerdo y me encanta como lo has explicado y desde la neurociencia porque realmente es así es alucinante ya está súper estudiado pero hay mucha gente que todavía no termina de verlo no termina de verlo pero seguramente sí que lo experimenta porque a veces queremos llegar con la lógica mucho a ciertos puntos cuando realmente si vemos nuestra vida vemos que ya se ha cumplido porque a veces estamos pidiendo quiero más estudios sobre esto más estudios y más estudios cuando realmente es algo vivencial que podemos verlo y es que es así si creemos como era mi caso no que la vida también era muy dura era sufrimiento como narices voy a disfrutar de la vida si creo que los millonarios son malas personas como narices voy a llegar a ser millonario si creo que el dinero la raíz de todos los males como narices voy a tener dinero mi cerebro quiere que me aleje de eso y si creo que es muy complicado estar con una pareja a gusto pues como voy a estar con una pareja a gusto o las típicas creencias no de todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales o los de derecha no sé qué los de izquierda no sé cuánto o esta religión esta otra al final esas creencias lo que hace nuestro cerebro es encontrar todas las pequeñas situaciones que pueden justificar la creencia que tenemos como podemos tener tantas creencias diferentes y hay tantas experiencias vitales podemos encontrar ejemplos de millonarios que hacen desastres en el mundo de millonarios que hacen cosas muy buenas en el mundo entonces claro al final acabamos buscando a nivel subconsciente o inconsciente aquello que refuerza estas creencias bueno dicho esto en instagram ya se te ve en instagram ya se te ve he conseguido aquí colocar el trípode de una manera bueno pues tú mismo lo has estado diciendo miguel yo mira proponer un ejemplo concreto yo recuerdo de pequeño haber escuchado mucho en mi casa prefiero ser pobre y honrado vale entonces bueno un comentario como ese dice no 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 tiene lógica y cuando llegas a una edad adulta de alguna manera con la corteza prefrontal con la parte digamos más racional intenta decir no mira esto decía mi padre yo sé que no es cierto una cosa que tu corteza racional tu corteza prefrontal lo quiera decir y lo quiere argumentar y tú leas libros y realmente tengas incluso amigos ricos pero como tú muy bien has dicho el inconsciente tiene algo increíble maravilloso es como 200 millones de veces más rápido que el consciente vale pero lo graba todo 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 el problema es que sólo graba no razona nada entonces yo puedo estar razonando hombre no mira yo conozco un amigo mío que tiene muchísimo dinero y hace muchas obras benéficas esto que dice mi padre una tontería pero si yo tengo esa creencia que yo os la he explicado desde el punto de vista de la neurociencia si yo tengo esa creencia grabada te aseguro que es como un enemigo muy sutil porque es una vocecita muy bajita ahí y cuando yo tenga que tomar una decisión con respecto al dinero que me lleve a ganar más dinero yo mismo me voy a sabotear la semana pasada miguel estuve en valencia trabajando con una inmobiliaria y había una chica que había sido líder de grandes equipos había tenido una mala experiencia y había directamente asociado éxito con la mala experiencia que hacía ella de manera inconsciente trabajar a medio gas para no volver a conseguir éxito porque le dolió mucho la experiencia o sea es que así funciona el inconsciente lo graba lo graba lo graba lo graba lo graba entonces qué podemos hacer yo soy un apasionado de la neurociencia ya luego me veréis que yo en el día a día soy súper práctico y nada de teoría pero me parecía interesante hoy daros unas pinceladas básicas para que entendáis que esto no va de de motivación ni ni el coaching aunque el coaching viene desde el tiempo de los antiguos filósofos griegos estamos hablando de 300 mil 300 años antes de cristo ya está allí había gente como sócrates como hay como epícteto emperadores como marca aurelio vale que ya intuían esto lo que intuían los antiguos filósofos griegos y hoy el coaching y la pnl lo han puesto un poquito en boga la neurociencia ya lo está demostrando pero a través de escáneres cerebrales vale entonces mira os voy a compartir otra otra de positiva fijaros hemos dicho que esa programación está grabada a fuego en nuestras neuronas y por eso nos cuesta tanto crear un cambio vale pues quiero antes de pasar la diapositiva quiero comentaros algo que me encantaría si podéis que toméis notas el cerebro aprende de dos maneras mira lourdes está diciendo aquí tengo bolígrafo y papel el cerebro aprende de dos maneras por repetición se crean conexiones neuronales ya habéis visto alguna vez el agua cayendo por una ladera que empieza creando un surquito y la siguiente lluvia otro surco y otro surco pues quedaros con esa metáfora porque es lo mismo que hace la repetición en nuestra red neuronal vale entonces aprende de dos maneras por repetición como los surcos de agua y por un alto impacto emocional por repetición bueno pues cuando somos pequeños está muy bien pero si yo ahora mismo te digo mira para que te funcione el cambio de una creencia o el cambio de cualquier otra parte de tu mapa mental ponte todos los días en frente al espejo a meditaciones que en voz alta repítete para que se te grabe nadie tiene esa paciencia y se necesitaría mucho cómo funciona alto impacto emocional o voy a hacer una pregunta a los que puedo veros por aquí por por voy a poner vista de debería para veros a todo por zoom os hago una pregunta de los que estáis aquí en la sala quién recuerda dónde estaba el año pasado a mediodía en 2021 el 11 de septiembre alguien no pero si os pregunto en 2001 el 11 ese cuando cayeron las torres gemelas a mediodía a que recordáis dónde estaba ahí la mayoría a que sí yo me acuerdo perfectamente que estaba llegando a mi casa y tenía puesto mi padre matías pras cuando vivimos un alto impacto emocional que afecta al mismo tiempo a los dos hemisferios vale en el hemisferio izquierdo estamos procesando el dato y en el derecho la emoción ok se crea una neuroconexión tan potente como años y años de repetición ok creo que además de la de aquel hecho de aquel hecho de la torre gemela creo que cualquier persona conocemos a alguien que no era capaz de dejar de fumar le dicen que tiene un cáncer y al día siguiente lo dejan o cualquier noticia similar el alto impacto crea en ti una neuroconexión tan profunda como años de repetición ok entonces cómo podemos utilizar esto a nuestro favor pues creando y dirigiendo dinámicas de alto impacto por ejemplo si tú tienes la autoestima baja inseguridad ante la toma de decisiones miedos un patrón de respuesta de que lo primero que te sale es un grito yo que sé lo que sea si yo te enseño a caminar sobre un camino de brasas a 400 grados te pongo un ejemplo sin que te quemes y es una de las dinámicas que yo que yo hago que va a ocurrir más allá de la foto muy chula para que se la enseñes a tu amigo no que va a ocurrir se va a crear en ti una neuro asociación tan profunda que la próxima vez que estés ante un evento que antes te bloqueaba o no sabías qué hacer o tenía muchas dudas automáticamente te sale el mismo clip mental que has creado para caminar sobre fuego y no quemarte y ante el hecho que antes te bloqueaba avanzas con una claridad y una fortaleza que no has sentido jamás antes podías tener dudas tras una experiencia como caminar sobre fuego la fuerza y la claridad mental se habrán instalado en ti y eso te durará absolutamente para siempre vale qué hacemos para que una persona cree un cambio radical y que mejore en cualquier área de su vida pues no sólo trabajamos las creencias Miguel que es lo que te quería decir sino las ocho partes de la programación os comparto esta diapositiva mira cuáles son las ocho partes de la programación si os queréis tomar nota ahora la primera son los estados mentales como esto lo vais a tener después yo lo voy a compartir a través de Miguel pues también tenéis los estados emocionales luego tenemos las referencias todo lo que entra por cualquiera de nuestros cinco sentidos las referencias cuando son muy continuadas o nos han supuesto un impacto emocional se llegan a convertir en una creencia ya sabéis no si creo que puedo puedo y si creo que no puedo no puedo y creo que todos conocemos el cuento del efentito de Jorge Bucay qué otra parte tenemos los valores los valores están grabados también en nuestro inconsciente son emociones que queremos sentir o emociones que nos queremos sentir las reglas que van asociadas estos valores las reglas para el día que yo conocí esto dejé un peso atrás que nos podéis hacer una idea cuando te cuando lo que hace o dice una persona te hace enfadar o saltar es porque está rompiendo una regla tuya que está guardada en tu inconsciente necesitas conocer todo esto las necesidades primarias todas las personas tenemos seis necesidades todos tenemos las mismas y los vehículos que sin darnos cuenta utilizamos para cubrir esas necesidades entonces qué ocurre que cuando tú trabajas es bueno si yo sólo te trabajo los estados mentales tú vas a vivir un gran cambio si yo sólo te acompaño a trabajar una creencia o dos creencias tú vas a vivir un gran cambio si tú sólo trabajas los valores vas a vivir un gran cambio si lo haces de la manera correcta utilizando dinámicas de alto impacto pero imaginaos con esa diapositiva que os comparto si trabajan las ocho y las trabaja con las herramientas adecuadas vale el cambio es brutal y te puedo poner mil y uno ejemplos que he podido vivir vivir en estos años yo creo miguel que tú has hecho alguna de estas dinámicas y habrás vivido cambios importantes no sí la verdad que bueno espectacular lo que estás compartiendo emilio no os imagináis las personas que estáis aquí lo importante que es comprender interiorizar esto y aplicarlo porque es la base de vamos yo considero de que nos vaya bien en la salud en el amor en el dinero en el emprendimiento en todo o sea que pasar de escasez en amor salud dinero relaciones o lo que sea pasar abundancia en eso es precisamente justo lo que ha hecho emilio al menos en mi experiencia personal que como siempre digo no tengo la verdad absoluta pero sí tengo una historia y una evolución y ha sido precisamente la evolución gracias a lo que dice emilio yo por ejemplo he ido a muchos eventos de tony robbins y bueno y de muchos otros de hecho en tony robbins he invertido ya como más de 30 mil euros para para ese crecimiento personal que luego me ha permitido vivir muy bien en todas estas áreas que obviamente no siempre me ha ido bien económicamente de hecho entre los 20 y los 21 estaba arruinado con mis padres no podíamos pagar la hipoteca lo bonito haciendo lo mismo entonces lo importante es caminé sobre brasas y fue alucinante porque claro el cambio es instantáneo justo lo que dice emilio de ahí la importancia de hacer dinámicas de alto impacto con las personas adecuadas porque luego yo también de eventos que no se ha hecho bien y hay que tener cuidado con eso hay que ir con personas adecuadas porque si no precisamente puede generar el efecto contrario es una de las partes yo te voy a decir yo he ido a eventos de motivación donde se ha utilizado la dinámica de la flecha o incluso firewalking y claro sales motivado bueno ya notas los accidentes que también también he visto algunos accidentes con algunos formadores por ahí sobre todo en latinoamérica pero aquí en españa la verdad que hay buenos formadores pero pero si es cierto que habitualmente se emplean estas dinámicas para motivar y hay mucho ruido y tambores y música o sea cuando yo hago una dinámica de alto impacto mi mujer me dice que soy un talibán porque yo es silencio absoluto todo hacia adentro yo no quiero la fotografía yo quiero que tú crees un clic mental tú no estás caminando sobre brasas tú estás caminando sobre tus miedos sobre tus bloqueos vale para mí es de verdad que en esto soy hasta me enfado o sea cuando alguien escucha dos personas susurrar le llamo la atención que que parezca un profesor de los de los antiguos colegios no quiero asunto silencio porque realmente me obsesiono con que las personas se lleven un cambio no entonces cuando tú cambias una creencia con la dinámica correcta vas a avanzar mucho cuando trabaja los valores con la dinámica correcta vas a avanzar mucho si tú trabajas las ocho partes de tu programación inconsciente no es que vayas a avanzar es que vas a volar pero hay dos puntos miguel que son simples bueno uno ya lo estamos diciendo que el delato impacto pero el otro el otro creo que va a sorprender a todo el mundo por lo simple que es si os hago una pregunta quiénes son los mejores aprendices podéis escribir en el chat y podéis escribir también por ahí por por instagram quiénes son los mejores aprendices del mundo los niños los niños y siempre hemos creído que son los mejores aprendices por la plasticidad del cerebro y es cierto pero los últimos estudios de la neurociencia han demostrado que la plasticidad del cerebro se mantiene incluso hasta la vejez entonces qué hace que los niños aprendan tan rápido aparte de que hasta los siete años prácticamente el consciente no funciona y el inconsciente es una esponja aparte de eso hay un hecho que pasamos muchas veces inadvertido por lo simple y es lo siguiente la diversión los niños aprenden porque entre otras cosas se están divirtiendo si yo en mis formaciones me pusiera a dar un tratado académico con lenguaje académico sobre todo lo que yo sé de programación neurolingüística de psicología de neurociencia de tal la gente diría wow lo que sabe este tío pero no se ríe nada entonces os aseguro que esto que me habéis escuchado ahora es casi casi lo más teórico que yo doy o sea yo entro cuando hablamos de creencias mira fíjate no cuando yo trabajo las creencias subo una persona al escenario le hago un ejercicio y ahora pongo al resto de personas a que lo hagan uno con su compañero de al lado para que entiendan que no lo hago yo porque yo sea un super coach que ellos también pueden hacer imagínate una sala con 120 personas y cuando acaban las personas llorando cada uno le ha roto la creencia al compañero de al lado y os dais cuenta como cuando yo te enseño la técnica tú también puedes hacerlo entonces más allá de que hay que explicar esto para que entendáis porque si no os explico esto y vais algún día a uno de mis cursos estáis saltando de decir y cago aquí saltando no pues todo tiene un porqué detrás pero muy 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 importante que detrás de todo esa parte teórica y que todo esté argumentado la diversión y el segundo punto como os he dicho antes y ya miguel ha hecho spoiler spoiler el alto impacto correcto el alto impacto correcto por repetición complicado y por un alto impacto que no esté bien dirigido ojo porque podemos conseguir incluso el efecto contrario yo os puedo contar yo que sé desde personas que han dejado drogas personas que han hecho bullying parejas que estaban para separarse gente que no conseguía avanzar con su negocio recuerdo una cantante que creía que nunca podría componer y sólo cantar canciones de los demás y bueno si entra ahora en su youtube tiene no sé cuántos álbumes yo soy el tío más feliz del mundo en fin pero para eso todo tiene que estar respaldado por la ciencia luego fijaros hay que hacerlo divertido porque si no tu cerebro se cerraría y hay que vivir alto impacto de la manera concreta vale entonces me gustaría ya haceros un breve resumen para daros tiempo a pregunta vale el mundo exterior lo percibes a través de tus cinco sentidos pasa por el filtro de tu programación inconsciente y lo recalco mucho la palabra inconsciente y desde ahí toma decisiones sin siquiera darte cuenta de ello esta programación inconsciente por el principio de jeff está grabada a fuego o la quitas por repetición y te auguro muchos años leyendo libros yendo a curso intentando intentando y volviendo atrás pasito adelante pasito atrás o aprovechando lo que nos dice la neurociencia con dinámicas de alto impacto bien dirigidas vale como os decía también muy importante el día que realmente digáis se acabó o sea ya no me ya no me cuento más que no puedo ya me han demostrado que y según la ciencia esto se puede hacer y os aseguro algo y aquí voy a quitar la diapositiva el cambio se produce así en un instante no es un proceso luego hay que apoyarlo con hábitos apoyarlo pero se produce en el momento y si la dinámica está bien hecho es perdurable en el tiempo y muy importante que se pasa por alto que para que realmente se te grave tienes que hacerlo de una manera divertida y con dinámicas de alto impacto y llegado hasta aquí os quiero compartir tengo que cambiar una cosita que en el micro un vídeo de dos minutitos que creo que os va a gustar pero fijaros cuando veáis el vídeo voy a quitar fijaros cuando veáis el vídeo intentar recordar todo lo que os he estado diciendo porque vais a ver a personas rey vais a ver a personas llorar vais a ver a personas saltar y yo quiero que digáis vale ahora mira aquí están haciendo ejercicio creencia aquí están haciendo esto mira cómo se divierten mira cómo aplica de alto impacto vale para que veáis que todo lo que os he explicado lo vais a poder vivir ahora en un vídeo vale así que me quito de aquí que te voy a cambiar el micrófono para que tengáis sonido un montón de bloqueos que no me dejaban avanzar estaba súper perdida no me sentía bien conmigo misma me faltaban herramientas pero no sabía cómo sacarlas yo la verdad que estaba muy perdida estaba y además me estaba incapaz de tomas decisiones por poder escuchar y conectar más en la hora con la gente que tiene los mismos problemas para mí lo que me falta soy capaz de todo de todo he caminado por brasas he roto varillas he perdido una madera por la mitad he descubierto mucho de mí he vivido mucho me llevo muchísimo amor no esperes a no sentir miedo de las cosas maravillosas que he hecho que pensé que jamás podría hacer pues una una actividad muy bonita con mi madre más importante que la motivación es el compromiso me recomendaría todo el mundo aunque fuera una vez en la vida lo recomiendo cien por cien recomendaría este curso a todo el mundo que quiera pasar una gran experiencia que quiera transformar su vida bienes y expectativas y desde luego me ha encantado le llevo de aquí poder mucho poder bueno se ha oído bien miguel es que yo no tenía acceso al micro si se ha escuchado súper fantástico bueno pues la habéis visto no habéis visto una mujer embarazada caminando sobre brasas verdad el año pasado eso fue en junio del año pasado hicimos yo solo alguna vez al año en españa y bueno el año pasado mi mujer estaba embarazada de hecho el curso acabó el día eso eso fue la noche el 19 al 20 de junio y luna nació el 28 y os aseguro que es una niña especial porque esa llamada hay un vídeo muy bonito por ahí de belén está en redes sociales que dice yo quería que mis miedos y no no influyesen en mi hija luna que está a punto de nacer y es y pascaminó con con un paso firme pero despacito decidida y yo te digo a ti que luna es súper especial entre otras cosas por por esto así que bueno hasta aquí miguel lo que os quería compartir yo te quería dar la sorpresa bueno he preparado una sorpresita para para tu familia para la gente que te sigue pero no sé si quieres que antes la comparta o prefieres que antes hablamos un turno robo y pregunta que prefieres pues que decidáis las personas que estáis aquí a mí cuando me comentó el vamos el evento que iba a hacer le dije oye yo creo que a personas de la familia deportista les puede gustar mucho son dinámicas que yo he vivido y te cambian la vida os he podido ver en el vídeo desde el caminar sobre brasas el romper las tablas de madera no es sólo romper la tabla de madera interiormente pasan muchas cosas luego también el ir viendo toda la parte de la rueda de la vida el conocerse entre esa introspección no sé si lo sabéis pero en el templo de apolo en delfos había una frase que ponía conócete a ti mismo y era el gran reto de la vida y sólo podían entrar aquellas personas que se conocían a sí mismas y sabéis que ocurre que cuando te conoces a ti de verdad te da exactamente igual lo que digan otros porque tú sabes que no va contigo porque te conoces de verdad y ahí está la magia del también considero yo del autoconcepto de la autoestima de la valoración lo mismo cuando hemos hecho esa labor de introspección de conocernos de verdad y bueno se lo dije porque sé que hay personas aquí a lo mejor que no vais a poder al menos a corto plazo a lo mejor ir a todos los eventos de tony robbins como he hecho yo invertir más de 30 mil euros en todo eso y muchos años que es lo que a mí me ha llevado el tener esta transformación y para una persona que lo hace muy bien en españa que es emilio que lo conozco y persona cercana y confío mucho en él pues dije mira yo creo que aquí puede haber personas que quieran esa transformación que a mí me ha llevado pues muchos años tener que la podéis tener en en el fin de semana del evento entonces si os apetece pues emilio puede contar un poquito más os parece bien levantar la mano si es que sí pones un sí en el chat genial pues a por ello mira una comunidad bueno al final siempre nos dicen que los hijos son reflejos de los padres los alumnos son reflejo del profesor y la comunidad es reflejo de la persona que está al frente y me doy cuenta nada más que viendo las contestaciones los mensajes que están enviando por aquí me encanta la me encanta tu comunidad bueno y yo soy parte de ella yo soy comunidad y ahora y ahora formado bueno pues mira os quiero compartir lo siguiente yo quiero tener un detalle con con la comunidad hay un momentito después de puerto he vuelto a poner vídeo perdona yo quiero tener un detalle con con la comunidad de miguel ya os he dicho lo importante que es para mí miguel pero no sólo no sólo a nivel lo que lo que ha supuesto antes de que él lo supiera porque un momento te voy a volver aquí mi cuerpo ha cambiado es que yo podría contar cosas que si hay algún médico en la sala empezaré a decir que estoy un poquito zumbado yo puedo decir que yo con 40 años tenía las rodillas destrozadas destrozadas operaciones de cartílago con dromalacia grado 4 que eso es como la roya de 70 años etcétera no me decían que a partir de los 45 50 nada bueno pues no me han vuelto a doler o sea yo con 40 años tenía el esperma vago 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 vaguísimo yo tengo dos niños de mi anterior pareja y tú vinieron por inseminación asistida bueno pues ahora con 54 ha nacido luna y ha sido natural cuando yo menos me lo esperaba no ha sido casi una sorpresa y que ha tenido que ver pues ha tenido que ver miguel ha tenido su parte sin saberlo por el entrenamiento físico ha tenido que ver la alimentación el agua que ya sabes que tú y yo compartimos y maneras de hidratarnos tenemos la misma máquina pero un día me hice una entrevista a la radio cuál es el cambio que usted más le ha supuesto yo decía jolín el cambio que yo más mi manera de ser o sea yo antes me levantaba cada mañana diciendo verás como hoy el camión no llega verás como aquel carpintero que tengo en córdoba me dice que no sé qué ya verás como el banco y por la noche me acostaba diciendo por dios por fin se acabó el día entonces yo sin darme cuenta yo tenía un tal nivel de cortisol en las hay más hormonas que influyen pero nos podemos quedar solos para resumir o cortisol o oxitocina vale vamos a incluir el ph que alcalino ácido pero vamos a quedarnos con estos dos conceptos o tienes cortisol o tienes oxitocina y la alimentación influye el ejercicio influye en la hidratación influye pero esta es la que dirige toda la química de tu cuerpo entonces yo viví un curso similar a este con una empresa italiana cuando la familia de mi mujer actual no le hablaba porque ya tomó la decisión de venirse a vivir conmigo y eso fue un choque para la familia y por amor aunque lo hicieron desde el miedo decidieron hacerle chantaje emocional para hacerle reaccionar y cuando vivimos aquel curso nuestra vida se transformó pero de la noche a la mañana en menos de un año pasé de estar totalmente arruinado a vivir con comodidad y pagar todas las deudas a tener relación con mi familia increíble cambiaron todas mis amistades es que yo me decía esto no puede ser pero yo luego empecé a ver los cambios en las otras personas yo recuerdo mi primer presencial habéis visto hay un curso que fue el año pasado con 130 personas pero que mi primer presencia fue con 50 y yo la noche del sábado le decía a mi mujer en la cama del hotel está haciendo la cara de las personas pero qué está pasando yo al principio os tengo que reconocer que lo hice por imitación vi que esto funcionaba en Italia y lo copié le eché mis salen y pimienta no sabía muy bien cuál era el porqué luego mí yo soy así y me llamaba tanto la atención que quise estudiar neurociencia y estuve dos años yo no sé la cantidad de cursos que hice yo en el 2020 2021 no cerrar la cuenta pero perdón en 2019 en 2019 sólo en ese año invertí 20.000 euros en mi formación sólo ese año yo llevo invertido en mí pues alrededor de 60 entre 60 y un poquito más miles de euros y lo que yo invertí en neurociencia fue como todas las piezas empezaban a encajar digo claro ahora entiendo por qué esta dinámica hace lo que hace ahora entiendo por qué cuando hacemos la dinámica de la familia las personas sanan relaciones familiares con la infancia ahora entiendo por qué cuando hacemos esta dinámica con la pareja ahora entiendo por qué cuando hacemos esta dinámica con el dinero porque tocamos todas las áreas de la vida vale así que bueno por eso para mí esto no es una formación bueno que me enrollo yo quiero tener un detalle con la comunidad de Miguel que también ha tenido que ver con que Luna haya nacido porque es el que me cuida al físico y bueno mira activa tu vida sólo lo hago una vez al año sólo la una vez y este año en concreto se hace el 17 18 y 19 de junio son tres días de inmersión completa viernes sábado y domingo y digo que es una experiencia de inmersión completa si tú vivieras al lado del hotel no puedes irte a tu casa porque porque vamos a llegar a lo más profundo de tu inconsciente a buscar creencias bloqueos patrones que no sabes que están ahí y yo no puedo arrascarte 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 y que luego tú te vayas a tu casa a dormir no sería ni seguro no creamos un ambiente muy seguro muy protegido hay un coach por cada 10 12 participantes falta que te metamos en la cama no pero creamos un entorno muy protegido para que tú estés al 100% tres días sólo dedicados a ti vale eso es muy importante se incluye absolutamente todo para que tú no tengas que preocuparte de nada se incluye por supuesto las dinámicas todos los materiales el manual que es un libro lo que te llevas a tu casa un montón de sorpresas que no quiero daros el hotel un hotel de cuatro estrellas alojamiento pensión completa bebidas comida queremos que estés absolutamente concentrado en tu interior entonces tú vienes con tu maletita el viernes y sale otra persona muy parecida a ti pero no es la misma el domingo ok tiene un valor incalculable porque si no sé yo no soy yo por lo menos soy de los que no soy capaz de ponerle un precio a la felicidad que el precio lo hubiera puesto yo a que la que la familia de de belén nos nos hablase no pues yo recuerdo que cuando yo lo hice este me costó cinco mil más el viaje a italia más y más el hotel que no estaba incluido y y cuando acabó aquello yo hubiese pagado tres veces no entonces para mí el valor es incalculable pero bueno hay que ponerle un precio y yo siempre procuro que el precio sea menor que su valor es siempre mi compromiso entonces activa tu vida con todo incluido con absolutamente todo tiene un precio de 2.998 euros apenas 3.000 como como ha dicho miguel antes yo que también he hecho los cursos robin desde 5.000 el más básico hasta 15.000 el máster y pues vale pero bueno ya veis que está tachado porque tengo dos noticias que daros una es muy buena y la otra es un poquito menos buena vale vamos a empezar primero por la buena la buena es que a la comunidad de miguel a las personas que es aquí vais a tener un descuento de mil doscientos euros creo que es un descuento muy 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 importante nadie tendría que tomar una decisión por el precio pero hombre en el momento actual que vivimos mil doscientos euros siempre ayudan y no es lo mismo invertir tres mil que mil setecientos noventa y ocho que su precio y encima puedes pagarlo a plazo porque estamos aquí para para ayudar no estamos aquí para para vender cursos no y esa la noticia buena que creo que es buena no miguel la menos buena la menos buena es que sólo hay 10 plazas porque porque la semana pasada cerramos puertas miguel ha sido un tema logístico normalmente siempre estamos hasta el final y tal pero este año junio hay una serie de eventos en el hotel en fin que necesitaban los plazos antes y la semana pasada cerré con mi comunidad que hice hice un webinar con los que estaban inscritos y querían traer a un familiar porque siempre pasa todo el que hace el curso al año siguiente quiere traer a su mujer a su pareja a su hijo no sé qué fijaros el año pasado había 130 repiten 64 personas para mí esto es es un honor no entonces la semana pasada hicimos un webinar para los familiares de los asistentes cerrado exclusivo y hoy para ti para tu comunidad pues bueno pues 10 plazas entonces pues lo que ocurra antes hasta el domingo por la noche te voy a compartir un enlace miguel o 10 plazas lo que lo que antes ocurra vas a poder vivir esta experiencia la más grande de tu vida te lo aseguro porque más allá de lo que te vas a llevar solo por diversión ya te merecería la pena porque es el mejor fin de semana de tu vida pero te has vamos eso te lo bueno de hecho os digo una cosa no sé si habrá otros formadores que lo hacen yo creo que no damos una garantía del 120% no del 100% y qué significa esto que no te digo hace el curso el viernes o hazlo hasta el sábado no no hace el curso completo los tres días y si tú el domingo por la tarde te acabamos sobre las 7 oye esto no es lo que yo esperaba solo tienes que decirle eso esas palabras a la mesa y te hacen un reembolso del 100% fijaros si yo tengo claro lo que ocurre el domingo por la tarde no entonces es la experiencia más bonita que puede vivir cualquier persona tendría que vivirlo aunque fuera una vez en su vida y además de vivir una experiencia bonita bueno pues te aseguro que eso sea lo que sea que tanto tiempo llevas queriendo cambiar lo vas a poder cambiar así que bueno hasta hasta el domingo noche o 10 plazas lo que antes ocurra podréis vivir esa experiencia que yo si queréis que os ponga el vídeo y ya luego pasamos a preguntas miguel os pongo el vídeo un minutito para que la volváis a ver si por mí perfecto porque es ahí súper inspirador y si quieres poner el link en el chat es un link especial que ya os ha aplicado el descuento le dije oye yo encantadísimo que vayan personas de la familia deportista pero pero que haya un detalle bonito y bueno ahí lo tenéis lista en el link si si eres el número 11 te va a ser un mensaje diciendo lo sentimos déjanos tus datos para llamarte el año que viene lo siento pero no no hay más vale venga pues cambio el micro y os pongo la el y luego abrimos un turno de robo y pregunta para cualquier cosa que tenga un montón de bloqueos que no me dejaban avanzar estaba súper perdida no me sentía bien conmigo misma me faltaban herramientas pero no sabía cómo sacarlas yo la verdad que estaba muy perdida estaba y además de tomar incapaz de tomar decisiones soy capaz de todo de todo he caminado por brasas he roto varillas y para el pido una madera por la mitad he descubierto mucho de mí he vivido mucho me llevo muchísimo amor no esperes a no sentir miedo de las cosas maravillosas que he hecho que pensé que jamás podría hacer pues una es una actividad muy bonita con mi madre el más importante que la motivación es el compromiso lo recomendaría todo el mundo aunque fuera una vez en la vida lo recomiendo cien por cien recomendaría este curso a todo el mundo que quiera pasar una gran experiencia que quiera transformar su vida bien sin expectativas y desde luego me ha encantado me llevo de aquí poder mucho poder bueno pues ahí ahí tenéis el link se me olvidó decir que el curso sólo lo hago en sevilla porque la logística lleva es muy importante lo hice un año en madrid y vaya si me arrepentí así que desde entonces sólo lo hacemos en sevilla ya está en la la novena edición luego hay otro curso un día que tiene más ediciones este ya en la novena y bueno hay 100 130 personas y por eso el límite lo hemos puesto en 140 y por eso las 10 plazas más y no podemos más no pero bueno es mira te quiero comentar algo miguel que a lo mejor pensamos que caminar sobre el fuego es para alguien que tenga bloqueos o que tenga miedo fijaros en el 2019 además fue el año que mi madre murió una semana antes del evento imagínate si yo no hubiese tenido herramientas y no podía suspenderlo porque había muchísima gente de toda españa y de fuera bueno pues vino una mujer se llama marisa con 60 y tantos años que imagínate no es un vídeo como éste pues no le motivaba especialmente no pero ella vino porque hacía seis años que su hijo que se llamaba pablo sabía suicidado se lo encontraron colgando de una cueva seis años atrás su otro hijo había tenido un nieto de marisa y le había puesto el nombre de su hermano en recuerdo a su hermano pues marisa no era capaz de mirar al sumir a su nieto a la cara no era capaz de hablarle se escondía o sea y estaba sufriendo porque ella imagínate no sea su parte racional mi hijo mi hijo este es mi nieto pero que había algo aquí que se le hacía y no era capaz de decir la palabra pablo hicimos una dinámica que hacemos el sábado por la tarde que va hasta lo más profundo de tu interior en temas de relaciones familiares luego caminó sobre el fuego de hecho hay un testimonio que dice yo creí que no va a ser capaz y el domingo por la mañana delante de todo el mundo cogió el teléfono llamó a su hijo le puso al nieto le dijo pablo te quiero soy la abuela bueno yo lloraba más que toda la sala os lo aseguro fue precioso entonces estas dinámicas no son sólo para personas que quieran o ganar más dinero o siempre es para todo absolutamente para todo así que bueno cualquier cosa de pregunta no sé estoy aquí para lo que me digáis y como no puedo ver instagram si te hacen por ahí alguna me la quieres compartir miguel yo encantado perfecto bueno lo primero un millón de gracias emilio por toda la clase por ofrecer esto que tiene un valor como tú decías incalculable a mí me ha llevado muchos años el aprender todo eso que tú enseñas en tres días ojalá te hubiera conocido hace años y gracias por dar la oportunidad toda la familia deportista mira por instagram me piden el link los que me lo pedís por instagram enviando un mensaje privado porfa en instagram y os envío el link porque es que si lo pongo en el chat como no se puede clicar es un poco complejo entonces me lo pedís por mensaje privado y en cuanto termine el directo y cerremos yo os lo envío si alguien lo está viendo en youtube en diferido va a estar en la descripción en link si entráis en el link y veis que ya no funciona es porque se han acabado las 10 plazas cuando no funciona salen mensajes diciendo lo siento pero esta promoción sea vale o sea que tranquilo por eso perfecto bueno ahí lo podréis ver yo también voy a tener un detalle especial que se me acaba de ocurrir y creo que a la evolución fit que las personas que se apunten desde este link a tu evento les voy a regalar evolución fit para que lo tengan para siempre así pueden entrenar como tú yo no sé no sé cuánta gente de tu comunidad no habrá hecho esa formación pero 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 yo les diría que estáis esperando porque de verdad es es lo que a mí me gusta de una formación porque eres mucho como yo en eso al grano directo esto es lo que funciona hazlo punto si evolución fit para el que no lo sepa pues durante seis semanas hay un entrenamiento diario diferente y luego tenéis acceso de por vida en todo por evolución vamos en todo está muy bien planificado son entrenamientos divertidos no son nada lesivos se puede hacer sin material en cualquier lugar es una formación que ofrecemos a 249 euros masiva y bueno yo por aportar también ya que emilio se ha hecho un súper descuento pues yo quiero aportar algo más o regalo esa formación a los que os apuntéis al evento que además lo vais a disfrutar un montón yo he vivido experiencias así me ha cambiado la manera de ver la vida de conocerme cuando te conoces te vuelves imparable o al menos así lo siento y me parece muy bonito que algunas de las personas que estéis aquí vayáis a poder lo podáis aprovechar realmente una vez que lo hayáis vivido seguramente os acordéis de esos tres días toda la vida ya me está preguntando por ahí la fecha del evento 17 18 y 19 de junio vale es que arranca el viernes a media mañana última hora de la mañana y acaba el domingo por las tardes pregunta pregunta no sé si con respecto al curso o con respecto a a cualquier cosa de las que hemos comentado aquí o algo que os esté bloqueando ahora mismo y me queráis preguntar que yo os pueda echar un cable yo estoy encantado de estar aquí un ratito con la comunidad de miguel así que me ha hecho muchas gracias emilio una cosa que en una de las diapositivas ponía en la comunidad de miguel y luego en otra que era la penúltima ponía de manuel o sabes 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 una cosa mi madre me iba a llamar manuel y esto es tremendo esto no lo sabe nadie no lo contaba jamás en redes porque tampoco tenía mucho sentido que lo contara pues yo me iba a haber llamado manuel pero nací el mismo día que nació mi padre el 9 de febrero y con mi padre dijo ay si nace el mismo día que yo se puede llamar como yo y madre dijo venga vale acepto y por eso me llamé miguel porque yo nací el mismo día que nació mi padre el 9 de febrero o sea que fíjate lo que son las cosas justo al verlo he dicho ostras me ha venido a la mente eso y me ha resultado muy curioso qué bueno qué bueno pues bueno estas son las cosas como yo digo del directo o sea sí lo he preparado lo he preparado media horita antes de estar contigo porque además mi equipo me dice muchas veces yo te gusta jugar al límite digo no me gusta sentir que las cosas salgan de verdad no me gusta andar con cosas programadas y no sé qué no sé cuánto y bueno tiene su riesgo pero como este que haya un un desliz como este pero lo he hecho hace un ratito y y pensando qué puedo hacer qué puedo hacer y me pareció bonito ofrecerle a tu comunidad el descuento que le ofrecí el otro día a los familiares de las personas que ya están y grita que también lo hice desde ahí no le dije yo sé lo importante que es o sea que nosotros lo hicimos con la empresa italiana que al año siguiente vinieron mi suegra mi cuñado mi cuñada las dos sobrinas o sea esto es así así que bueno por eso por eso lo hemos hecho que entro en el curso dice mónica absolutamente todo tú vienes con tu maletita y te vas con tu maletita y cargada de cosas y vacía de otras muchas cosas pero no tienes que llevarte absolutamente nada toda la comida toda la bebida todo el hotel el curso los manuales que te llevo un manual impresionante te llevas muchas cosas que no te puedo contar porque son sorpresas que vamos dando pero te vas cargada pero no tienes que traer absolutamente nada tu ropa chimpón caracola me voy a contar una anécdota emilio ahora que dices incluye todo uno de los eventos de tony robbins que hice era el de salud el de salud junto a finanzas creo que me costó no sé si 10.000 dólares más el viaje y todo en el hotel rich en fin que fue un dinerillo fue un dinerillo la verdad que estoy contento ello todo lo que invierto en formación y entra aquí me genera luego muchísimo más ya no sólo económico que no es lo más importante para mí es mucho más en todos los ámbitos pues resulta que en el de salud y finanzas que eran no sé si seis siete días de formación creo que seis días era la parte de salud eran creo que cuatro días y la de finanzas tres pues en la de salud y tú podías comprar aparte la comida que eran 700 euros por los cuatro días y dije venga pues la compro y así hago la experiencia completa llegamos el primer día al evento de salud en un desayuno muy guay y todo genial tal llega la comida si alguno va a hacer el evento que se tape los oídos porque lo que voy a contar ocurre en el evento de tony robbins de salud entonces os tapáis los oídos no escucháis en tres minutos y luego volvéis vale yo ya he avisado total que llega a la hora de comer y salen allí vamos a hacer una experiencia tenéis que vivir lo que es el ayuno porque es algo espectacular vais a estar ayunando tres días y sólo vais a comer bueno que no había comida como tal eran unos vasitos con un poquito de aceite un aceite especial y unos y bueno y agua con sabores y ya está y poco más y creo que era un zumito de una fruta al día total que pagué como 700 800 euros y mi mujer también por un desayuno y la última comida para que os hagáis una idea que las formaciones de alto impacto que se hacen por ahí en general no incluyen la comida no incluyen el alojamiento no incluyen nadie tú te tienes que buscar todo o te lo facilita la organización pero por comer tres días 800 euros o 700 y luego me dejaron en ayunas y en el hotel rich si te querías quedar pues son los precios del hotel rich o sea que bueno que os hagáis una idea que al final realmente es un regalo lo que hace emilio en los costes de estos eventos yo lo sé porque también organizado eventos son muy altos el margen de beneficio los que sois empresarios sabréis que es bajito emilio puede hacerlo así porque ya le va muy bien económicamente entonces tiene la posibilidad de hacerlo y esta oferta que os ha hecho que sepáis que es una gran oferta entonces quería comentar porque está diciendo miguel porque bueno no sé no sé tu comunidad pero evidentemente cuando yo estoy haciendo cualquier tipo de acción concreta en redes sociales para que personas conozcan esto siempre surge que cuando las personas no están acostumbradas a invertir en su desarrollo personal romper esa creencia es complicado o sea yo he estado ahí yo la primera vez que no hablaban de comprar ya no te digo ni un libro un curso no y hoy mira no no ha cerrado 2021 pero si sé lo que invertí en 2020 más de 30 mil euros 31 mil o 21 mil 21 mil entonces es muy importante lo que está diciendo porque nosotros hacemos una reflexión yo cuando alguien me contrata un proceso de coaching y ya es muy complicado muy complicado que yo diga sí yo por tres meses cobro seis mil euros yo cuando me contrato una empresa como el otro día de valencia por un día son cuatro mil euros entonces yo tengo tanto que agradecerle a este universo y a esta vida que si puedo revertir de alguna manera en mis formaciones entonces no se pueden hacer las cosas gratis es evidente tú mismo lo has dicho esto tiene unos costes altísimos pero tú que eres empresario lo sabes cuando si tú miras los costes de todo el equipo imagínate yo llevo un equipo ya más de más de 40 personas o sea iluminación y sonido ni te imaginas que yo es un campo de fútbol es increíble no etcétera 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 y todo eso dice vale no es de ahí de donde de donde yo quiero generar ingresos evidentemente también pero lo que se trata es de poder compartir y mientras más personas mejor el libro o sea yo un 10 por ciento de cada céntimo que entra en esta bendita casa un 10 por ciento va a obras de contribución el libro va el 80 por ciento el 80 por ciento lo diga porque ya sabes cómo funciona este universo mientras más das más recibes y habrá gente que evidentemente no crea que esto es marketing o no sé qué pues no es su momento pero que de verdad lo siente sabe que el precio nunca es nunca es la excusa hay una pregunta hay una pregunta que han hecho que es súper inteligente la ha hecho está por aquí porque repite la gente si funciona porque va una segunda vez este año viene una madre y una hija que es la cuarta vez que no salga de aquí pero le vamos a dar una gran sorpresa porque repite porque no se ha creado un cambio no porque la experiencia es tan increíble tan increíble que simplemente por estar un fin de semana en un ambiente que no lo puedo ojalá este ambiente se pudiera recrear en más ocasiones no yo cuando acaba el evento siempre digo lo mismo digo quién lava el coche una vez al mes o cada tres meses quién se lava el culete por lo menos una vez cada dos días no todos los días cuántas veces al año nos lavamos la cabeza ok entonces las personas dicen oye es importante invertir en mí yo le hago unas condiciones especiales a las personas que repiten porque para mí para mí ya dieron el paso que tenía que dar eso es otra es otra cosa que ya se queda entre los que repiten y yo pero este año viene bueno vienen más perdón a ver nuria y esther es que ya me sé sus nombres por cuarto año consecutivo mirad nuria nuria estaba sacándose la carrera de piloto comercial tiene un montón de bloqueo empezó a trabajar en una empresa que da mala muerte nuria hoy es piloto comercial de jets no digo la nómina que tiene nuria y el primer curso se lo tuvo que pagar su madre al segundo repitió con la madre al tercero trajeron al padre al otro me trajo a su pareja la habla 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 vale pero también repite por cuarta vez que yo recuerde una chica de bilbao que se llama miren lo mismo ha lanzado su carrera profesional antes le da miedo conducir ahora conduce en fin son personas que dicen no voy ya porque esté tan necesitada como la primera vez sino por vivir la experiencia y otra pregunta que hacían por aquí arturo mancilla en donde puedo ver encontrar más información tuya de tus enseñanzas emilio calvo si es que hoy en día con redes sociales me tienes por todos lados porque ponga milio calvo me vas a ver en facebook en instagram soy seguidor de miguel y miguel mío así que por ahí estamos que más pregunta que en un futuro compartir con muchas personas herramientas y romper mitos sobre la riqueza aunque bien y no sólo la riqueza económica que me recomiendas hacer revisar o leer para poder lograrlo pues mira arturo uno de mis valores principales es la coherencia yo cuando contraté a mi primer coach me aseguré que tenía los resultados que yo quería tener y cuando recuerdo que contraté un coach de negocios porque yo quería llegar a una cifra muy alta y la empresa con la que estaba hablando me decía no hace falta que el coach tenga haya llegado a factor a un millón de euros lo importante digo no no perdóname pero si yo tengo un bloqueo para mí es importante saber que el coach entonces yo lo que te diría arturo porque además que si no te va a saltar el síndrome del impostor tu propio nivel de coherencia si tú no vibras en esa abundancia cuando tú le digas al otro oye acepto a esta dinámica tu propio nivel de coherencia arturo te va te va a mandar mensajitos no entonces yo arturo no me atrevo a decirte empieza a leer por aquí empieza a formarte por allí yo he hecho muchísimos cursos de finanzas con harbecker con robin etcétera pero para mí lo importante es que primero sepas tú y sientas hasta la última célula de tu cuerpo hasta la última neuroconexión que tú ya estás en ese punto porque desde ahí vas a poder ayudar más y mejor vale yo también os voy a decir algo y es la importancia de lo presencial para esto yo soy un apasionado del mundo online de hecho el 99,9 por ciento de todo lo que hago es online presencialmente muy poquitas bueno el 1 de julio sí que voy a hacer un evento de tres horitas en vivo que si alguien quiere venir oye pues mira con chi levanta las manos con chi sí que viene ya viene con entrada y todo ella me ha dicho sí que hago alguna vez algo presencial pero pocas veces casi todo es online lo que sí que es cierto por coherencia lo que dice milio yo si fuera a hacer dinámicas de alto impacto no se me ocurre hacerlas de manera online porque yo todas las experimentado de manera presencial y las que experimentado quedan online no las he vivido como tal entonces incluso emilio hizo el año pasado el evento con toda la aliada que hubo del covis y todo esto hizo el evento presencial o sea sabéis lo que es que yo tengo yo sé lo que lo que supone el liarla así hacer un evento presencial con todas las restricciones que había entonces es una persona ahí implicada al máximo este año ya más sencillo que el año pasado o sea que mira genial eso emilio el año pasado botes de antígeno los tres días o sea es que fue tremendo mascarillas en zonas concretas en momentos los que no se podían tener mascarilla porque había dinámicas que no te podían tener mascarilla tuvimos que partir los comedores en tres para comer pero no se podía comer por turno al mismo tiempo el hotel se portó increíble de hecho no volveré a cambiar de hotel nunca me quito el sombrero con ellos ellos con nosotros nos felicitaron ni un solo contagio con 130 personas en medio de la pandemia porque fue en junio este año más fácil sí este año lo tenéis fácil podéis estar los que queráis sin mascarilla incluso y lo que y lo que tú has dicho miguel mira tú ves un concierto en televisión y te emociones evidentemente pero lo vives en directo y la catarsis que se cree allí yo tengo formaciones online en las que hago intervenciones en directo las que son muy potentes pero cómo va a ser lo mismo que que si yo tengo que una persona y zarandearla la zarandeo y luego le daré dos besos y le daré dos abrazos pero yo llegaba a zarandear a personas hay cosas que no que que hay que vivirlas hay que tocarlas si os animo a los que lo sintáis porque es una cosa más de sentir que vayáis además emilio ha dicho os da posibilidad de opción de pago a cuotas o sea que le podéis preguntar lo podéis mirar está preguntando por aquí mónica qué temas se van a tratar estoy viendo la manera de poder hacerlo mira mónica todo absolutamente todo para mí hay diez áreas en la vida que son esenciales yo no conozco una persona que sea rica y que tenga la cuenta bancaria adultada que si su relación de pareja es una mierda te aseguro que su vida es un infierno o sea y si tiene el área de pareja bien y el área económica bien pero sus relaciones con sus padres no están sanadas y con sus hermanos eso también influye y personas que tal pero no invierten tiempo de ocio y están estresada es que para mí hay que tener una vida equilibrada en todas las áreas vale entonces las trabajamos absolutamente todas por eso no hago un curso de vamos a vamos a cambiar creencias no vamos a cambiar todo el mapa mental para que se vean afectada de manera positiva todas tus áreas incluso hay hay un hay dos módulos que le tengo especial cariño uno que es el de familia donde he visto a tíos como castillo derrumbarse y decir yo no tengo nada con mi padre digo vale vale hacer ejercicio ver qué pasa yo mismo lo he hecho en tres ocasiones en tres ocasiones y ni te imaginas lo que sale y hay otro módulo que me encanta que es el de pareja es súper divertido súper divertido pongo a los hombres por un lado a las mujeres por otro hacemos dinámicas súper divertidas para entender lo que no nos enseñan en el colegio que la energía masculina procesa la información de una manera totalmente diferente a la energía más femenina o sea es que somos diferentes y si no aprendemos esas diferencias ok la misma frase que tú le digas a una persona a la energía masculina la va a entender de una manera y la familia va a procesar de otra entonces lo hacemos divirtiéndonos y jugando pero empezando a entender y se cierra la dinámica pues con un ejercicio precioso en fin trabajamos todos todas las partes de la vida mónica que también entendiendo porque esto ya lo hemos hablado emilio yo que es la energía masculina y femenina no depende de si tenemos pene o vagina básicamente vale se puede he dicho energía por eso claro que entenderlo de esa manera a mí por ejemplo me encanta el mundo del tantra y ellos hablan de la importancia en las parejas para estar bien equilibrar las energías no masculina y femenina porque es cuando se crea la conexión y la chispa pero si hay mucha más femenina o masculina no no hay contacto no hay chispa en la pareja hay despolarización o sea tú cuando tiene dos imanes si intentas unir positivo con positivo se repelen y negativo con negativo se repelen entonces se repelen polos distintos entonces cuando las energías están bien equilibradas se produce esa atracción biológica que lleva es una de las partes que es necesaria para que la pareja funcione por eso hablado de energía es muy muy importante bueno con miguel es fácil hablar de esto porque como él ya está tan formado cualquier cosa la pilla la pilla rápido por aquí alguna pregunta que tengáis aprovechad para preguntar estaremos y no sólo no sólo del curso preguntarme algo que yo pueda echar un cable con no sé con cualquier tema que tengáis ahora mismo que os pueda estar molestando o lastrando si tened en cuenta que lo que la gestión emocional viene también de las creencias muchas veces creencia pensamiento sentimiento acción resultado cuando dominas el significado que le das a las cosas cambia la vida cambia la manera de vivir cambia todo pero esta diapositiva si te fijan en el segundo apartado los estados emocionales con ese ejercicio de los estados emocionales yo ya no te puedo decir el número de personas gente años años tomando ansiolíticos diagnosticados mal diagnosticados de depresión porque la depresión clínica diagnosticada por un psicólogo un equipo de psicólogos y psiquiatras me atrevo a decirte que ni el 2% el resto son un estado profundo de tristeza voy al médico depresión toma ansiolítico y ahí lo llevas bueno pues con una dinámica que hacemos con los estados emocionales personas de años y años pero que están en los testigos en las redes sociales que no te lo digo yo han dejado tomar ansiolíticos en un solo día en un solo día cuando tú aprendes cómo se genera un estado emocional cómo lo puedes cambiar a voluntad y cómo con un ejercicio que a mí me lleva 30 minutos lo hace todo el mundo pero no puede ser tan simple si yo no voy a parar hasta que esto se enseñe en las escuelas lo aseguro porque el día que esto se enseñe en las escuelas no habrá adultos con 40 años cascados como como yo digo así que mira me preguntan por aquí que te comienza el viernes a qué hora comienza el viernes sobre las 11 y media ok que te hizo clic para empezar con tu desarrollo emocional la pregunta tiene tiene tela porque fueron varias cosas pero al principio fue algo dentro de mí que me decía que tirará hacia allá yo como dice tony robbins el cambio llega de dos maneras o por inspiración la persona que no está mal pero quiere un cambio en su vida o por desesperación la mayor parte de las veces por desesperación cuando ya dices ya no puedo más y yo siempre digo que yo estaba tan abajo tan abajo tan abajo que yo había tocado fondo porque creo que intentar quitarse la vida lo más bajo que puede llegar a una persona a caer pero en aquel momento sólo quería dejar de sufrir entonces lo que a mí me llevó a hacer clic para empezar a buscar herramientas fue que yo decía cómo he llegado aquí cómo he pasado de ganar yo qué sé lo mío era dinero por castigo porque yo ganaba más de tres mil euros al mes más como la empresa era mí en una carpintería yo facturaba cuatro millones de euros al año la carpintería o sea imagínate la empresa era mía y de otros socios al final de año reparto beneficios la que era mi mujer dos mil quinientos euros es funcionaria o sea el dinero sobraba entonces cómo había pasado de tener eso de tener una familia una casa en la un ático en primera línea de playa en zara de los atunes mi casa en el campo una moto tres coches a estar arruinado sin familia perdí la custodia y me vi con un cuchillo como cojones hemos llegado hasta aquí entonces la cerveza pregunta me llevó a empezar a buscar herramientas al principio fue desesperación y luego bueno luego a partir de ahí vives muchos clics continuos y el pensar en dedicarme a esto esto sí que fue una causalidad yo nunca 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 pensé nunca pensé pero sí que una amiga lo estaba pasando muy mal y me atreví a hacer una sesión y funcionó y me atreví a hacer la segunda y funcionó y el traer este curso a españa fueron dos frases de mi mujer la primera me dijo te imaginas que mi madre hiciera este curso porque no nos hablaban aquel entonces y la segunda fue emilio esta formación la tendría que hacer cada familia no me dijo cada persona me dijo cada familia al menos una vez la vida y yo ahí me lancé le dije pues vamos a llevarla a españa yo ya era coach ya tenía varios cursos etcétera pero fíjate eso fue en noviembre yo me certifique en abril para poder hacer fire walking y toda esta dinámica de alto impacto para poder tener un seguro de responsabilidad civil y todo esto detrás yo me certifique en marzo y en abril el primer curso o sea yo dije vamos a por todas y así fueron así que bueno no sé si te he respondido con che que bueno emilio mira fíjate que ha dicho cosas súper potentes que a veces no no tomamos nota de ello no nota mental y es importantísimo yo recuerdo que durante mucho tiempo pues tuve muy mala relación por ejemplo con mis padres y gracias a pues a todos los procesos que he ido haciendo todos estos años la relación se sanó y tener una relación muy buena mi madre por ejemplo murió en 2019 imaginaos lo que hubiera sido si yo me quedo con ese odio rencor ella también por fortuna todo se solucionó y nos llevábamos genial y vamos los últimos meses todo muy bien entonces qué importante es el sanar esas relaciones también sanar uno su propio pasado el tener claro hacia dónde queremos ir que ir haciendo todo esto es importantísimo por eso cuando decía emilio se ve todo y estoy de acuerdo en que de nada sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes salud o tener toda la salud del mundo si no tienes amor que al final es un todo y ahí es donde surge la magia mucha gente me dice miguel pero tú estás siempre feliz como está siempre así no es no es el 100% del tiempo pero si es casi todo el tiempo porque porque el tener las herramientas el vivir no con una mochila cargada de rencor y de odio sino en aceptación perdón gratitud disfrutando del proceso eso eso no está pagado o sea realmente creo que venimos a la vida a disfrutar y a quitar después a todos esos rencores que a lo mejor ha habido en la familia a sanar toda esa parte a sanar nuestro pasado y desde ahí es cuando disfrutamos de verdad de todo y es cuando si viene un problemón en la empresa o en o en el ámbito que sea se gestiona fácilmente se ha quedado congelado se ha quedado congelado miguel si te has quedado congelado ahora parece que sí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que esto está mal que es un todo y cuando cuando una de las áreas no funciona al final repercuten todas de una manera de otra o sea yo puedo decir que en diciembre tuvo una operación que tuvo una complicación post quirúrgica y durante unos 15 días no aplique herramientas o sea me olvidé de netflix aquí distrae la cabeza y no había manera que se fuera ni el dolor ni la inflamación ni nada no y dije venga amigo aplica herramientas aplica aplica todo lo que tienes es complicado cuando tus ojos te están diciendo una cosa y tú tienes que llevar a tu mente a que vea otra totalmente distinta porque de eso va a estas herramientas problemas retos van a seguir existiendo pero cuando tú haces que tu mente y es un trabajo lo que dice lo que ha dicho miguel antes no tiene no estoy feliz todo el día es que te esfuerzas en trabajar ahí no es cuando todo cambia yo tuve la enorme fortuna y mira que fue duro de trabajar con dos madres que había muerto sus hijos en una ascienda de tráfico el hecho el mismo una quiso trabajar la otra la llevó su marido y no quiso trabajar conmigo y la otra cuando llegó a mí ella llevaba la que no quiso trabajar llevaba dos años con el dormitorio de su hijo que había muerto sin tocar sin cambiar un cuadro sin deshacer la cama llorando día y noche tenía dos hijos más y un marido toda la familia amargada yo le hice una sesión para ver si podemos trabajar juntos y venir a un evento y no no quería no quería no quería no quería no quería en ese momento hay que respetar que quería vivir ese proceso la otra madre que estaba igual de rota que ella cuando cuando yo la conocí me conoció por redes sociales se apuntó a un activa tu vida que antes se llamaba activa tu cambio vivió un cambio bestial y cuando acabó el curso yo tuve la a mí se me pone los collos de punta cuando la recuerdo impartiendo conferencias por los institutos para que los chavales no vivieran conducidos y la pregunta que le hizo clic en aquel evento fue porque ella empezó yo yo decía digo no me cuentes más que tu hijo ha muerto no lo cuentas más cuéntame qué hacemos con la muerte de tu hijo para que sirva para algo para honrar su muerte y eso ella hizo clic eso más la dinámica de alto impacto y el cambio no se lo produjo yo el cambio lo bonito es que lo producen las personas de dentro hacia afuera yo siempre digo que yo no hago nada en estos eventos yo disfruto son las personas que producen cambio pues esa mujer yo ya le perdí la pista hace tiempo pero recuerdo que estuvo dando conferencias por por institutos no entonces fijaros como no van a cambiar los los hechos que ocurran en vuestra vida lo que va a cambiar si cambiáis todas vuestras sinapsis cerebrales y todo vuestro neuro aprendizaje lo que va a cambiar son las gafas con las que veis el mismo hecho un evento tan importante tan doloroso como la muerte de un hijo una mujer aplicó herramientas y otra y otra no entonces la decisión importante es si cojo esta herramienta no las cojo porque si no luego la vida va a seguir siendo igual de complicada qué bien oye pues no sé si hay alguna pregunta más si no preguntamos si se va a subir a youtube al canal de miguel la grabación mañana mañana queda subido a las seis de la tarde y ahí lo vais a tener también y nada los primeros diez valientes pues serán serán bienvenidos y bueno y ojalá que el año el año que viene todavía falta muchísimo para 2023 ojalá que podamos saberlo con más tiempo y puedan venir más personas de tu comunidad ahora mismo de verdad que no podemos hacer más porque porque hay que cerrar el cubo sino tú sabes aquello encantado vale muchas gracias emilio también gracias a todas las personas que habéis estado en directo otra vez se nos congeló miguel miguel tema es congelado bueno miguel estaba dando un abrazo yo aprovecho para mandar también otra parte ahora miguel te ha quedado sin cobertura ahora no no a mí a mí me sale todo bien yo que sé los demás me veis bien me veis congelado bueno nada que bueno no pasa nada me sumo las gracias y en especial miguel para ti que sabes que que formas parte de mi vida y si dios quiere muy en breve nos vamos a dar un nuevo personal de ojo derecho como yo digo vale totalmente muchas gracias familia y cualquier duda que tengáis nos preguntáis a emilio oa mí vale un abrazo enorme abrazo no he echado chau 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 familia chau